¡Hola! Seguro te ha pasado. ¿Inicias una dieta? ¿Estás en el súper? ¿Quieres saber qué es lo que más te conviene para tu salud? ¿Y ves etiquetas de los alimentos? Y no entiendes nada de lo escrito en ellas. Volviéndose el inicio del fin de una dieta que ni siquiera has empezado. Hoy en Cirugía Bariátrica Ciudad de México te explicaremos en sencillos pasos cómo leer las etiquetas nutricionales sin morir en el intento. ¡Comenzamos! La etiqueta nutrimental es una herramienta valiosa que puede ayudarnos a tomar mejores decisiones sobre nuestra alimentación. El etiquetado de información nutricional describe las propiedades nutrimentales de un alimento y lo encontramos en los empaques de alimentos y bebidas. En este etiquetado debemos identificar tres componentes básicos. 1. Tu tabla de información nutricional. 2. Etiquetado frontal. 3. Lista de ingredientes. Estos componentes nos informan sobre la cantidad de nutrientes especificando el valor energético de grasas, carbohidratos y proteínas. Así como el valor de vitaminas y minerales por porción. También proporcionan información complementaria como el tamaño de la porción y la lista de ingredientes. Así que vamos al componente básico 1. Tabla de información nutricional. En la etiqueta de información nutricional identifica los siguientes datos importantes. 1. El tamaño de la porción. Aquí encontrarás especificado qué cantidad en gramos, miligramos, mililitros o por pieza corresponden a una porción. Así como la cantidad de porciones contenidas en un empaque o envase. ¡Ojo! La información nutrimental siempre se basa en una porción. Por lo tanto, si consumes dos porciones, tres porciones, estarás consumiendo el doble o triple de calorías y nutrientes. 2. La cantidad de calorías. Se refiere a la cantidad de energía total que nos aporta un alimento en particular. Recuerda que en el etiquetado se indica lo equivalente a una porción. 3. Porcentaje de valor diario. Esta guía te ayuda a relacionar los nutrientes de una porción de alimento con su distribución en la dieta total diaria. Este porcentaje está basado en una dieta de 2,000 kilocalorías día para un adulto. Por lo que cada persona tendrá un requerimiento de calorías diferente. Es recomendable acudir a un experto para determinar la mejor nutrición para ti. En resumen, este porcentaje nos ayuda a determinar si un alimento es alto o bajo en nutrientes. Por ejemplo, si es 5% o menos, es bajo en ese nutriente. Si es de un 6 a un 20% es moderado. Y si es mayor a un 20%, es alto en ese nutriente. Los aportes de ciertos nutrientes. Entre estos nutrientes que debes procurar no exceder están las grasas totales, sodio y azúcar. Las grasas totales indican cuánta grasa tiene un alimento por porción. Incluye las grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas y grasas trans, que son las más malignas. Es importante vigilarlas, ya que pueden alterar los niveles de colesterol total, colesterol LDL en sangre. Recuerda, la recomendación diaria de ingesta calórica de grasa total debe ser menor a 3%. Recuerda que estas son las malas. Respecto al sodio. Se refiere a la cantidad de sal que contiene un producto. La ingesta recomendada debe ser menor a 140 miligramos por porción. Y la ingesta máxima al día recomendada es de 2.200 miligramos. Azúcar. Un producto de salto en azúcar cuando tiene más de 5 gramos por porción. El término bajo en azúcar. O low sugar. Se refiere a que contiene menos de un gramo por porción. Y fibra. Este ingrediente es recomendable porque ayuda a mejorar el tránsito intestinal. La recomendación diaria es de 25 a 30 gramos al día. Una fuente alta en fibra contiene como mínimo 3 gramos por cada 100 gramos de producto. Componente básico 2. El etiquetado frontal. Este reporte indica el contenido de porcentaje de valor diario, lo que te ayuda a interpretar si un alimento es bajo o alto en ciertos nutrientes por porción. Por lo regular indica la cantidad de grasa saturada, otras grasas como las trans, azúcares, sodio y calorías. Los cuales en exceso son críticos para nuestra salud. También podrás observar las leyendas precautorias. Conocidas como los famosos sellos. Que señalan de manera simple si un alimento o bebida contiene exceso de calorías. Azúcares, grasas saturadas, grasas trans o sodio en 100 gramos de producto o 100 mililitros de producto. Estos sellos son útiles para comparar productos de una misma categoría de alimentos. Por ejemplo, cereales del desayuno. Ay, qué ricos son. Tienes dos cajas, ves los sellos o número de sellos, te vas por el que tiene menos o el que no tiene. El componente básico 3. La lista de ingredientes. Es importante recalcar que los ingredientes están escritos de mayor a menor concentración. Por ejemplo, seguro has visto latas de atún. En estas, algunos te dicen no contiene soya, pero a lo mejor revisas y dice chicharo, después atún y otros ingredientes. Entonces, siempre verifica que del producto que quieras consumir, la primera que esté en tu lista de ingredientes, sea el producto que deseas. En este caso, atún. Y otros aspectos a considerar. En las etiquetas pueden ser que encuentres otros términos como aditivo, que es una sustancia permitida que sirve como estabilizante o conservador. Transgénico es un alimento que fue modificado genéticamente para obtener una característica deseada. Fortificado o enriquecido. Producto al que se le agrega el 10% del valor nutrimental. Por ejemplo, enriquecedo con calcio, con vitamina A, vitamina D, todas esas cosas que nos dicen en los comerciales. Y light. Es un producto con un 30% menos de grasas y azúcares totales. Sin azúcar. Producto que no tiene azúcar añadida, pero puede contener azúcares naturales. La coca sin azúcar. Bueno, esta sí no trae azúcar natural, pero trae algo que se llama endulcorantes, que próximamente la doctora Limón te dirá de qué se trata todo eso. En conclusión, el objetivo de leer el etiquetado nutrimental es para que puedas identificar el tamaño correcto de las porciones, el total de calorías proporcionadas por porción o empaque, así como los nutrientes específicos de cada alimento, con la finalidad de elegir la opción más saludable. Y también más inteligente. Espero que esta información te sea muy útil. Recuerda, es solo cuestión de práctica, así que la próxima vez que vayas de compras, intenta identificar estos puntos clave. Compara productos para una mejor elección. Y así tu dieta pueda tener un buen inicio y no un final muy temprano. En Cirugía Barértica Ciudad de México, podemos apoyarte en realizar tu plan de alimentación personalizado. Así que te dejamos un link aquí para que puedas descargar la guía y la próxima vez que vayas a super puede ser más fácil tu compra y con elecciones más saludables. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, te dejamos también la página web abajo y si le quieres una cita con la mejor nutrióloga médico internista de este país y del mundo, llámale por la página web. Atrévete a vivir una nueva vida. Nos vemos en el que sigue.